Pablo, ¿de qué nos vas a hablar ahora? Bueno, vamos a anticipar, lo decíamos, estamos entrando en octubre, hemos ingresado a octubre y estamos entrando en lo que es la etapa de análisis de lo que nos ha dejado un septiembre en el que ha habido mucho impacto inflacionario por aumentos que se preveían y que en algunos casos llegaron muy de golpe, ¿no? Digo, no solamente las tarifas, se van también descongelando en el tema de las naftas, los impuestos, está habiendo un nuevo reacomodamiento muy fuerte de precios en los alimentos con todo lo que esto implica. También ha habido una suba en algunos costos del transporte, la logística, pensemos en las cubiertas, nada más como un elemento de lo que más ha impactado, pero hay otros ligados con los repuestos y demás que suman en ese ítems otro impacto fuerte en la inflación. Lo cierto es que septiembre, Mechi, pinta similar y en algunos puntos más complicado que en agosto, sobre todo en el tema alimentos. Se prevé, si se confirma esto que están analizando las consultoras, que en septiembre en alimentos podemos tener una inflación igual o superior a la que tuvimos en agosto, que ya fue altísima, ¿no? El gobierno no logra dar en la tecla y la pregunta a esta altura es si quiere dar en la tecla. Es decir, si está yendo por algún camino, que ponga un freno a esto que está ocurriendo, ¿no? La suba de elementos básicos o hay un dejar pasar. Porque no se nota nada si hay un camino. Absolutamente. Hoy no tenemos control de precios. Nada. Hoy no hay prácticamente reunión con empresarios. Los acuerdos son a voluntad. Los últimos acuerdos fueron, bueno, ustedes si quieren háganlo, ¿no? Y la verdad, y tampoco hay una actualización en las condiciones salariales que primero lleguen a todos y a todas. Y segundo, que estén acompañados por un rol del Estado. De hecho, en la última discusión fuerte, la de los propios neumáticos, el gobierno se puso al lado de las empresas. Por lo cual, es un escenario muy complicado, pero muy complicado el que nos va a presentar como dato septiembre. Pero vamos a verlo en detalle. Dale. La inflación volvió a ubicarse cerca del 7% en septiembre, según los relevamientos de las distintas consultoras privadas. Los alimentos, advierten, crecieron por encima del nivel general. De cara a octubre, la reciente suba de los combustibles se sumará a los aumentos pautados en distintos servicios. Se estima que los precios minoristas volverían a ubicarse por encima del 6% este mes. Para Focus Market, la inflación de septiembre fue del 6,7% con una suba del 7,6% en alimentos. Cerca de los 8 puntos de la suba que se dio en septiembre en alimentos. Para la firma LSG, los alimentos presentaron una inflación mensual del 8% promedio. 8%, una locura lo que están subiendo los alimentos. Y volvemos al anterior. Bueno, CIT reveló que la indumentaria fue el componente de mayor aumento mensual debido al cambio de estación, un 13%. También hubo un fuerte aumento en vivienda, influyó lo que está ocurriendo con el gas y la electricidad, derivado en la eliminación de subsidios. Alimentos y bebidas también, para CIT, un 7%. El IPC de Libertad y Progreso arrojó un avance del 7%, 6,9%. El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que tuvo mayor incidencia. Hay una coincidencia en todas las consultoras de que alimentos y bebidas este mes fue devastado. La consultora de Cogó estimó que los alimentos treparon en septiembre en torno al 7,3% mensual. Así proyectó una inflación que va a estar en el orden del 7%. No da tregua el tema alimentos y bebidas. No da tregua la cuestión más sensible para los sectores vulnerables, para la clase media. Aumenta la vivienda, aumentan los servicios, aumenta el combustible y aumenta los alimentos. Es otro capítulo más que va a generar todo un desafío y que termina revelando esta situación de la que venimos hablando claramente. La Argentina crece a costa de los sectores más vulnerables que están transfiriendo una enorme cantidad de riqueza a unos pocos. Entre ellos las empresas alimenticias que parecen no tener fin al momento de aplicar la maquinita. Gracias por sus números.